El siguiente mensaje es presentado por el Cántaro Institute. Para aprender más acerca de la misión del Cántaro Institute de hacer avanzar la filosofía cristiana de la vida, por favor, visita www.cántaroinstitute.org. Muchas gracias, JD. ¿Cómo están mis hermanos? ¿No les llegaron con bien? Qué bueno. Alguien me preguntó si estaba nervioso y dije, no puedo estar nervioso porque estoy en familia. Y bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al taller de apologética del Cántaro Institute en colaboración con CEN Network Español, como explicó JD. ¿Me pueden escuchar todos bien? Ok. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con el Cántaro Institute, mi nombre es Steven Martins, como JD explicó. Yo sirvo como el director fundador del instituto. También soy plantor de iglesia con CEN Network Español. Y eso también explica la conexión que tenemos con CEN Network. Y en cuanto al Cántaro Institute, solo para dar un poco de introducción para establecer el contexto de esta mañana. El instituto fue fundado en el año 2020, justo antes de la pandemia, con dos demografías en mente. El ámbito anglosajón, o los angloparlantes, y también el ámbito hispano, hispanohablantes. Y el Cántaro Institute puede ser identificado como una organización evangélica que está comprometida con el avance de la cosmovisión cristiana para la reforma y la renovación de la iglesia y la cultura. Y si no conoces muy bien ese término de cosmovisión, más adelante lo voy a explicar qué significa una cosmovisión. Y como institución, nosotros trabajamos y somos un equipo para abrazar nuestra tradición protestante, heredada a través de nuestras investigaciones, nuestros escritos, nuestros libros, publicaciones, conferencias, demostrando la vitalidad intelectual de la cosmovisión bíblica. También trabajamos para informar a la iglesia. Informamos a la iglesia sobre la relevancia y la amplitud del evangelio a través de eventos como este, conferencias, traducciones, y la publicación de recursos impresos y en línea. Y también como nuestro tercer función o propósito, nosotros trabajamos para inspirar al pueblo de Dios a explorar las profundidades de la palabra de Dios y sus diversas aplicaciones para la reforma y renovación de la iglesia y la cultura. Desde el año de nuestra fundación, este es el tercer evento que hemos organizado en español. El primero fue una conferencia que fue llamada la Conferencia del Oso. Fue una conferencia virtual durante la pandemia. De hecho, lo podrás encontrar en nuestro canal de YouTube si quieres verlo. Creo que la conferencia en total son como unos cinco horas, pero hay diferentes ponentes, diferentes conferencistas. Y estamos hablando sobre el llamado de la iglesia a reformarse, reformarse a lo que enseña la palabra. El segundo evento que tuvimos en español fue Vimos su Gloria en Westminster Chapel. Es una iglesia en Toronto, con la participación de Marcos Peña y Daniel Lobo. Y el primero de los cuales yo creo que lo conocen, Marcos Peña, según lo entiendo, va a volver más adelante para C-Network Español. Es cierto que bueno, entonces si no pudieron estar en ese evento, aunque todo está en YouTube, lo puedes ver también en nuestro canal de YouTube. Todas sus enseñanzas en esa conferencia va a llegar más adelante con C-Network Español. Y el segundo, Daniel Lobo, es uno de los traductores de la Biblia de Estudio de la Reforma. Y él incluso también es uno de los ejecutivos del Cántaro Institute. En el lado de habla inglesa, tuvimos nuestra primera conferencia en abril de este año en la Universidad de Brock en St. Catharines. Y tuvimos la presencia de Vishal Mangalwald, y algunos lo conocen, tal vez algunos no, pero está recientemente sacando muchos recursos en el mundo de habla hispana. Y es el autor del libro The Book That Made Your World, o el libro que hizo o creó su mundo. Y menciono todo esto, ¿por qué? Para que puedas comprender no solo de qué se trata nuestro trabajo como instituto, como una herramienta para la iglesia, sino cuán activos también estamos volviéndonos como un ministerio todavía joven y nuevo. Entonces, si deseas mantener un seguimiento de nuestros eventos, así como de nuestras publicaciones y nuestros recursos en línea, yo te recomiendo que nos sigues en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube. Siempre estamos sacando nuevos recursos en nuestro sitio web también cada semana. Entonces, puedes ir a cantroinstitut.org y también hay opción de ver el sitio web en español. Bueno, creo que eso es suficiente por ahora en cuanto al Cantarau Institute. Y hacia el final de esta conferencia, estoy seguro que también JD va a tener algunos anuncios sobre los próximos eventos de Send Network. Pero por ahora podemos avanzar hacia nuestro tema de enfoque para hoy. Antes que me olvido, si estuviste entre las primeras 50 personas en llegar hoy, y creo que todavía no llegamos a las 50 todavía, pero ahí casi. Habrás recibido o espero que han recibido un libro de cortesía de nuestra parte titulado La Integridad de la Biblia. Si no lo has cogido, está en la mesa de atrás al lado del banner de Send Network Español. Entonces, es gratis. Cógenlo, lo recomiendo. Si acaso hay suficiente para todos, para esposa y esposo, considera también cogiendo uno para compartir con alguien en tu iglesia. Y en ese pequeño libro encontrarás no solo un resumen de la gran narrativa de las escrituras, sino también una defensa de su confiabilidad como palabra inspirada de Dios. De hecho, el contenido de este libro fue una charla o una presentación que di en la Universidad Nacional de Costa Rica hace unos años atrás. Y este libro es nuestro regalo para ustedes hoy. Y también para los que les gusta tomar notas, también Send Network Español hizo disponible para todos unos cuadernos con unos esferos. Esferos, no sé cómo se dice en otros países latinos, pero en Ecuador es esferos. Y ahí sí lo pueden coger allá atrás. Y para aquellos que no pudieron coger un libro, si no hay suficientes, por favor déjeme saber. Nosotros nos encargamos de mandarte uno por correo. Bueno, la mayoría de nuestros libros están también en inglés, pero tenemos varios libros que hemos puesto en español recién traducidos. También hicimos un partnership o una colaboración, podemos decir, con Monte Alto Editorial, que está basada en Colombia para sacar unos libros en español. Y nuestra mesa de libros que está ahí al lado, tienen varios títulos. Pusimos más los títulos en español afuera para los que están interesados para aprender más sobre varios temas apologéticas. Pero ahí están y si quieren ver otros libros que están disponibles en inglés, nos avisen porque ahí tenemos unas cajas con más stock. Bueno, déjame orar antes de comenzar. Ya hemos orado con JD, pero quisiera orar una vez más solo para preparar nuestros corazones y mentes para lo que vamos a estar viendo esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por los que están aquí, Señor, y por los que van a estar viendo estas sesiones más adelante grabados. Señor, oro que todo lo que es presentado aquí primeramente trae gloria a tu nombre, te exalta a ti y que edifica a tu iglesia. Queremos, Señor, ser fieles en nuestras misión locales, en nuestra llamada, Señor, de proclamar el evangelio, disipular y cultivar una comunidad o comunidades de iglesias que te adoran, Señor. Y pedimos, Señor, para poder lograr eso, necesitamos tener corazones que están listos para escuchar y aprender. Ayúdanos, Señor, para poder entender lo que vamos a estar viendo esta mañana y danos, Señor, una pasión y un celos por ver el evangelio proclamado en todos los ámbitos de la vida. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, bueno, esta mañana estamos reunidos aquí para aprender acerca de esa disciplina que llamamos la apologética, la apologética. Y el término apologética se derriba de la palabra griega apología. Apología, que se menciona varias veces, de hecho, en el Nuevo Testamento. Y siempre en referencia a dar una defensa racional de la fe que nosotros tenemos como cristianos. Ahora, para algunos de ustedes, la apologética ya es conocida. Sé que algunos de ustedes ya han hecho un poco de estudios sobre la apologética. Para otros, es posible que hayan oído hablar del término antes, pero no lo conocen, no están familiarizados con la apologética. Y puede también que hay quienes nunca hayan oído el término. En mi caso, yo crecí en la iglesia cristiana, pero yo aprendí por primera vez sobre la apologética a través de un hermano, un conocido en la iglesia, que me presentó a varios apologistas cristianos. Y eso fue alrededor de la Opacad a mis años universitarios. Antes de eso, nunca había oído el término apologética. Y aunque nunca lo había escuchado, no me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. Cuando yo era adolescente y crecía en la fe, tenía varias preguntas. Y solamente si ustedes tienen hijos o hijas, mientras que van creciendo, van también aprendiendo más cosas y van también haciendo más preguntas. Preguntas respecto a lo que están escuchando o aprendiendo en las escuelas, preguntas respecto a la ciencia, la filosofía, la ética, etc. Y estas se sumaban a las preguntas que me hacían también en la escuela. ¿Por qué era yo un cristiano? Yo estaba en la escuela pública. La mayoría no eran cristianos. ¿Por qué era yo un cristiano? ¿Por qué se consideraba que mi fe era la verdad? Y lo demás se descartaba como la mentira. ¿Por qué se consideraba que mi fe era la verdad? ¿Por qué creía que la Biblia era la palabra de Dios? Una pregunta bien común. ¿Por qué creía que Jesús es Dios? Menciono todas estas preguntas en el tenso pasado porque eso es lo que me preguntaron. ¿Sigo siendo cristiano hoy en día? ¿Sigo creyendo que nuestra fe es la verdad absoluta? Y como pueden ver por el libro que le hemos dado, algunos de ustedes hoy, la integridad de la Biblia, sigo creyendo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero el hecho de que yo crea, de que yo tenía estas creencias bíblicas, no es suficiente cuando se trata de ser un testigo en este mundo. Cuando se trata de testificar de la palabra de Dios o del mensaje de la palabra de Dios. Cuando se trata de proclamar el Evangelio. No basta con decir, bueno, es que esta es mi convicción, es por eso que soy un cristiano. Necesitamos explicar por qué es nuestra convicción. Decir, pues, porque el Señor me lo mostró. O porque sentí que era correcto. Eso hace lo contrario de ayudarte en tu testimonio. Te voy a explicar por qué. Porque es verdad que el Señor te mostró la verdad. Reconocemos eso según la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo que abrió tus ojos para ver la verdad. También puede ser cierto que sentiste algo como resultado del trabajo del Espíritu Santo en tu corazón. Pero dar una respuesta así a un mundo incrédulo. Darían la impresión de que una experiencia subjetiva es suficiente para justificar las creencias personales. El mormón te va a decir, pues, yo sentí algo en mi pecho cuando leí el libro de mormón y por eso soy mormón. Mi respuesta casi parecía la tuya. Creo que estoy bien. El musulmán me va a decir, porque esta es mi convicción, mi convicción musulmán y por eso soy musulmán. No, es precisamente por eso que queremos presentarte el mundo de la apologética. Porque la apologética es necesaria. Es necesaria para nuestro testimonio. Pero antes de que pueda explicar por qué la apologética es necesaria para nuestro testimonio. Así como más adelante, cómo debe emplearse en nuestra segunda sesión. Necesitamos comprender la base bíblica de la apologética. Porque esto no es una clase de filosofía nuevo, desarrollado en los intelectuales cristianos hace 100, 200 años. No, no estoy presentando eso. Es un mandato que nos proporciona el apóstol Pedro. Comenzamos, por lo tanto, con primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y para aquellos de ustedes que ya han pasado por esto, porque ya lo han estudiado, tengan paciencia. Nunca es malo repasar lo básico. Nunca. A menudo es cuando olvidamos lo básico que comenzamos a desviarnos de lo que Dios había planeado originalmente para la iglesia. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Si no santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Dejame desempacar lo que Pedro escribe en este único versículo. En primer lugar, para tener el contexto adecuado en mente, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a la iglesia en general. Sabemos que esto es cierto porque Pedro no identifica a un público en particular. No menciona a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses. Tanto judíos como gentiles que se arrepentieron sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo. Se presuponen como los destinatorios de esta carta. La diáspora, la iglesia que está por todo el imperio romano y en el primer siglo. Aquí tenemos el contexto. En el segundo lugar, para identificar el valor aplicativo de este versículo, no hay nada en esta carta que sugiera que lo que Pedro está instruyendo a la iglesia hace esto ser limitado a un periodo o un contexto cultural específico. Podríamos pensar al apóstol Pablo, por ejemplo, y lo que escribió a los corintios sobre el comportamiento y el vestimiento de las mujeres. Que comunicaba unos principios que podemos aprender hoy en día, pero en respeto a los detalles y cómo se aplicó ahí en esos tiempos. Eso es diferente. Los dos no son lo mismo. Si lo comparamos de lo que escribió Pablo en ese contexto y lo que escribió aquí Pedro. Uno se escribió en relación con un contexto cultural e histórico específico. El otro se escribió como una instrucción universal que permanece en vigencias de Cristo, que Cristo regresa. Yo voy a evitar entrar en detalles, pero por ahora basta con decir que con lo que Pedro escribió fue para la iglesia en general y mucho más allá del primer siglo. Está hablando también a nosotros hoy en día. Escribió esto, por lo tanto, no solo para sus contemporáneos, sino para tú, para mí, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y podemos afirmar que esto es cierto, dado que primero de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 22, está dedicado por completo a instruir al creyente sobre cómo vivir como cristianos en un mundo caído. Ahora, habiendo establecido el contexto que rodea este versículo, consideremos cómo comienza el apóstol Pedro en este pensamiento. Con el propósito de nuestro estudio, obviamente vamos a dejar a un lado el versículo anterior, el versículo 14, porque vemos que esto es una continuación. El aspecto particular que deseamos aislar esta mañana es lo que está aquí en la pantalla. Pedro escribe, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Qué significa Pedro con en sus corazones? Déjenme decirles lo que no significa. ¿No se refiere al aspecto emocional de la función del ser humano? ¿No se refiere a los sentimientos del hombre? ¿Lo que nuestra cultura ha vuelto tan abstracto? Hoy en día escuchamos, sigue a tu corazón. No sé si lo he escuchado. Sigue a tu corazón. Sigue al camino a tu corazón. Deseo a tu corazón. Es uno de los peores consejos que se le puede dar a un hombre o a una mujer. A menos que los dos días. Porque hablando a través del profeta Jeremías, Dios dice que más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Pero el corazón al que hace referencia la Biblia es diferente del corazón al que se refiere a la cultura. El corazón, según la cultura, es cualquier cosa que deseas o que sientes. Para el mundo occidental, el corazón es abstracto y a menudo se asocia con el espectro emocional que está en constante cambio. Por supuesto, en este contexto vamos a evitar la definición biológica porque sabemos que Pedro no está hablando del órgano. Según la escritura, basada en la comprensión de los judíos y los cristianos posteriores, que les fue proporcionada por el Espíritu de Dios, el corazón puede definirse como la unidad raíz de la persona humana o el centro de la persona humana. La unidad central del alma y el cuerpo. El corazón, en otras palabras, equivale al concepto general del alma, en el sentido de que es el centro de lo que somos, es la fuente de nuestra vida. Podríamos reformular lo que Pedro dice de la siguiente manera. En la unidad raíz de tu persona o en el centro de tu ser, santifica a Cristo como Señor. Comprendiendo entonces lo que se entiende por la palabra corazón, lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos reconocer a Cristo como Señor, como soberano, como santo. Así como el pueblo de Dios, según el pacto del Antiguo Testamento, debe reflejar la santidad de Dios a las naciones mediante su obediencia a la ley. De la misma manera, los cristianos deben reflejar la santidad de Cristo en todo lo que hacemos. Pedro está diciendo, en otras palabras, todo lo que fluye desde la fuente de nuestro corazón, de nuestra unidad raíz, debe ser nuestra declaración, nuestra confesión de que Jesucristo es Señor y es soberano sobre todo. Voy a repetir, pero de manera más breve. Nuestra expresión de vida debe declarar y confesar a Cristo como Señor y soberano sobre todo. ¿Cómo se relaciona esto con la disciplina de la apologética? Vamos a llegar a eso, porque tiene mucho que ver con la apologética. Ahora bien, si nuestra expresión de vida declara y confiesa a Cristo como Señor, esto inevitablemente va a provocar preguntas entre quienes nos rodean. ¿Por qué, por ejemplo, nos oponemos a los derechos al aborto? ¿Por qué rechazamos el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué no nos embriagamos ni pasamos tiempo en fiestas mundanas? ¿Por qué nos reunimos los domingos para adorar? ¿Por qué defendemos la honestidad y la integridad? ¿Por qué ayudamos a los menos afortunados incluso si nos cuesta algo? ¿Por qué creemos que Jesús es el único camino a Dios y a la salvación? Las preguntas siempre abundanarán. Siempre van a estar ahí. Siempre van a crecer. Y anticipando esto, porque Pedro y los apóstoles ya estaban experimentando esto en el primer siglo. Pedro dice, Están siempre preparados para presentar defensa. Ahí es donde aparece la palabra griega apología. Y apología, en el contexto del primer siglo, se refería a menudo a una defensa formal. Una defensa formal como una presentada en un tribunal de justicia. Entonces, si un cristiano estuviera en el corte por algún cargo falso que le hicieron, que era bien común. La defensa de un cristiano era su apología. Era su apología. Sin embargo, la palabra apología en el griego también se podía emplear en un contexto público o privado. Un apóstol Pablo, por ejemplo, fue llevado ante los judíos a Jerusalén que buscaban matarlo. Hechos capítulo 21, versículos 1 a 16. Pablo presentó su defensa, su apología. No era una defensa de Dios. No estaba defendiendo a Dios. Dios no necesita ser defendido. No era una defensa de él mismo, al menos no directamente. Era una defensa de por qué creía lo que creía acerca de Jesucristo. Una apologética o una apología es la respuesta que damos a aquellos que solicitan la justificación de nuestra creencia. La justificación de por qué creemos lo que creemos como cristianos. Ya sea que les demos una buena respuesta o una mala respuesta. La respuesta que damos es una apologética, es una apología. Lo que significa, por lo tanto, es que todos somos apologistas. Simplemente se trata de si somos buenos apologistas o bien pésimos. Y la respuesta a esa evaluación depende de cuán bien preparados estemos para responder a quienes nos hacen preguntas. Y en cuanto a eso, Pedro dice que debemos responder con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Bueno, tienes que entender en el contexto del primer siglo. Especialmente cuando Pedro escribió esta carta. La iglesia temprana enfrentaba hostilidad y persecución. Y responderle a la hostilidad con hostilidad sería crear y escalar un conflicto y dar una imagen falsa de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de qué se trata su mensaje, el Evangelio. En ningún momento vemos que Jesús instruyó a sus discípulos a avanzar el Evangelio con la espada. Y de la misma manera, cuando miramos nuestro contexto hoy en día, no debemos avanzar el Evangelio con grosería, con brusquedad ni violencia. Debemos reflejar que el corazón de Jesús hacia los pecadores y recordarnos a nosotros mismos que nosotros también estábamos perdidos en nuestro pecado. Y por la compasión del Señor se nos mostró gracia cuando éramos pecadores. El propósito de la disciplina apologética, como verás, no es hacernos orgullosos, sino humildes. Es importante reconocer porque mientras uno sigue aprendiendo cómo responder a preguntas, y uno sigue aprendiendo nuevos hechos y nuevas filosofías y nuevas creencias, y cómo responder a esas creencias con la palabra y de una manera fiel al Dios, eventualmente uno puede sentirse como orgulloso. Se confía mucho en su propio intelecto, y uno empieza a olvidar del corazón de Dios para los pecadores. Entonces, el propósito de la disciplina apologética no es hacernos orgullosos, sino humildes. Y esta humildad debe ser evidente hacia el mundo que estamos testificando y evangelizando. Hay más de lo que puedo tocar aquí, pero considerado nuestro tiempo, tengo que asegurar que cubro el resto del material. Desde el comienzo de la iglesia, la apologética siempre ha estado presente de una forma u otra. Pero, en contraste a lo que vemos hoy en día, era de manera muy natural, muy natural. Podrías decir, tal vez orgánica. No era una disciplina especializada para la iglesia temprana, donde uno pasaba años preparándose. Era simplemente una parte natural de la vida cristiana. Si conocías bien lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Si sabías a quién adorabas y por qué era digno de adoración. Y como todo tenía sentido porque Él es el centro de todo. Entonces, proporcionar una apologética, una apología, era tan natural como todo lo demás en nuestra vida cristiana. A lo largo de la historia temprana de la iglesia, hubo varios apologistas. Aunque, debo decir que no se les llamaba apologistas. Hoy en día los llamamos apologistas, pero en esos tiempos simplemente eran cristianos. Hermanos. Ministros. No eran apologistas itinerantes como hoy en día. Simplemente hermanos en la fe, bien preparados para contrarrestar enseñanzas falsas. Y aquí les voy a mostrar algunos para considerar, para que puedan ver cómo era la apologética en esos tiempos. Y también en el rango y los diferentes terrenos que cubría la apologética. En el siglo II, en lo que llamamos la era patrística o la era de los padres de la iglesia. Tuvimos a Cuadrato, quien se dirigió al emperador romano Adriano en el año 125 después de Cristo. De hecho, tenemos un fragmento hoy en día que ha llegado hasta nuestros días que menciona la resurrección de Jesús y su aparición a sus discípulos. Es simplemente el evangelio. Y aquellos que aún estaban vivos en el momento de su escritura también pudieron testificar de ese hecho. También estaba Aristides, quien escribió la apología al emperador Adriano. También el mismo año, el año 125 después de Cristo. Que abordaba el tema de la raza humana, examinando a los bárbaros que en aquellos tiempos eran los que eran fuera del imperio romano y que no hablaba el idioma del latín. También abordaba el tema de los griegos, los egipcios, los judíos y los cristianos con una comendación especial sobre los cristianos. Luego estaba Justino Mártir, quien escribió la apología 1 en el año 150 después de Cristo, dirigida al emperador romano Antonino Pío. Y también escribió la apología número 2. Y la apologética de Justino en ambas escrituras se centraba en la lealtad cívica de todos los cristianos. Quienes en contra de las afirmaciones de sus detractores, de los que estaban persiguiéndoles, se esforzaban por mantener la paz y oraban por el emperador. Tienes que entender, había una imagen falsa generada por los impíos, los paganos, acerca de lo que era ser cristiano. Ser cristiano era como una maldición, como una plaga para el imperio. Y aquí Justino Mártir estaba respondiendo a todas esas falsas acusaciones. También está su diálogo con Trífon, que era un diálogo didáctico, que es como para enseñar, imaginario entre un cristiano y un judío sobre la naturaleza de las escrituras y Jesús. Y es una práctica literaria común que encontramos entre los filósofos griegos, por ejemplo. En el tercer siglo tenemos a Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Nuevamente, son algunos representativos de su época. Habían más. Tertuliano escribió su apología, aproximadamente en el año 197 después de Cristo, utilizando perspicacías jurídicas romanas para defender el cristianismo contra las acusaciones típicas de infanticidio, promiscuidad y ateísmo. No solo defiende la fe cristiana, sino que también critica la idolatría del paganismo y argumenta a favor del beneficio del emperador a que la iglesia continúa orando por su reinado y su estado. Ahora, debe tenerse en cuenta que aunque las acusaciones presentadas contra los cristianos parecen tal vez irracionales hoy en día, como, ¿cómo así, infanticismo? ¿Cómo así, promiscuidad y ateísmo? No eran consideradas como irracionales por los paganos romanos. Los cristianos, no sé si sabían, pero en ese tiempo, en la iglesia temprana, continuamente salvaban a los bebés que se les dejaban afuera en el frío para morir. Era algo bien común de los romanos. Si nació una niña en vez de un niño y que necesitaban un niño para poder pasar el nombre y también para recibir la, ¿cómo se dice? Inheritance, herencia, gracias. La herencia, ¿qué decían con esa niña? Tenían la opción de ponerle a esa niña afuera expuesta al frío para que se muriera y fuera después devorado por los lobos y los animales salvajes. O si nacía un niño o niña con algún defecto, hacían lo mismo, lo dejaban afuera, no deseados. ¿Qué hacían los cristianos? Rodeaban siempre las calles buscando por bebés abandonados para salvarles la vida y para darles otra oportunidad. Los paganos se avergonzaban de eso. Traía convicción a sus corazones. Y como resultado, hacían acusaciones falsas contra los cristianos, que los estaban comiendo, los estaban cogiendo los bebés para matarlos, después comelos en su cena. Unas cosas terribles, terribles. Pero aquí vemos Tertuliano escribiendo en contra de esa acusación falsa. El asunto de la promiscuidad también fue una invención de los paganos romanos. Y la acusación de ateísmo fue el resultado de qué? De que la iglesia no ofrecía adoración a quién? Al emperador. Quien debía ser adorado como un dios en el mundo pagano. Basta con estudiar el reinado del emperador a agosto para comprender cómo el culto imperial comenzó a tomar una forma más establecida en el imperio. No adorar al emperador se consideraba como un acto de traición. Y los cristianos se negaron a reconocer al emperador como un dios. Como un líder establecido de Dios, sí. No como un dios. En cuanto a cómo los paganos utilizaron esto contra los cristianos, es evidente, eran ateos ante los ojos del paganismo. Porque no creían que el emperador era Dios. En lo que respeta a Clemente de Alejandría, él escribió El Pedagogo, el Tutor y los Tápices. Una obra de tres volúmenes, o de tres tomos, en la que Cristo se presenta como la respuesta a la sabiduría pagana. Luego, Orígenes, que escribió contra Selson en el año 203 a 250 después de Cristo. No se sabe exactamente cuándo. Él es otro ejemplo en el que responde a las críticas presentadas contra las escrituras cristianas y el Cristo revelado en ellas. Puedes comenzar a ver cuán común era la apologética y los temas que abarcaban. Me enseñaré algunos más y luego continuaré. En el siglo IV, tenemos a Lactancio, quien escribió las instituciones divinas en el año 304 a 315 después de Cristo. Y fue dedicado a quién? Al emperador Constantino, quien se convirtió al cristianismo. O se cree. En esta obra, Lactancio aborda la existencia de Dios y como la ética tiene una naturaleza fundamentalmente teológica. También tenemos a Juan Crisóstomo, quien escribió demostración a judíos y griegos de que Cristo es Dios. Y en esta obra, Crisóstomo aborda la divinidad de Jesús y su misión de salvar a los pecadores en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y luego, San Atanasio, quien escribió sobre la encarnación y varios más. Una apología de la encarnación del Hijo de Dios. De hecho, por si casos están interesados, después de explicar un poco de la historia, tenemos su libro más encima con un comentario sobre su libro, sobre la encarnación, ahí en la mesa en español, para que lo puedan ver más adelante. Aunque todos los apologistas mencionados anteriormente tienen sus propias historias y han logrado mucho que mirar, si estudias un poco la historia temprana de la iglesia, Atanasio para mí, es mi favorito. Encarnaba la fortaleza de convicción. Se enfrentó a un creciente mayoría de cristianos en su día, que eran arianos. Y se vio presionado por el empeador para ceder ante la secta ariana, que es el arianismo, para los que no conocen. Arios, un hereje que se vestía y hablaba como un cristiano, enseñaba que Cristo no era Dios mismo, sino una creación de Dios creada antes que todo lo demás. Una creación de todo modo superior a los ángeles, pero una creación de Dios. Y Arios tomó la idea de que Jesús era el primogénito de la creación, de manera literal, en lugar de entenderlo de manera jurídica, como el que va a recibir la herencia prometida del Padre. Y debido a que Arios era carismático, amigable con todos, y componía canciones populares con su teología herética, la gente se ponía de su lado. Atanasio, que no se quería rendirse a esta herejía, y que estaba escribiendo estas cartas, estas diferentes obras, y repartiendo en el Imperio Romano, causando una gran división, se enfrentó al exilio, amenazas de violencia, y una creciente mayoría de herejes. Pero se mantuvo firme en su convicción. De hecho, hay un término que se usa, una frase que se usa para él hoy en día. Dice, Athanasius contra mundum, contra el mundo. Estaba dispuesto a enfrentar todo el mundo. Y de hecho, ayudó a influir en los padres de la iglesia, para que fueran fieles a Dios, y a su palabra, lo que llevó al credo de Nicea, tras el concilio de Nicea. El credo de Nicea, hoy en día, si lo lees, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está escrito aquí, porque es la confesión temprana de la iglesia. Y fue por la fidelidad de uno de los padres de la iglesia, Atanasio, que sacrificó tanto en su vida, para asegurar que la verdad estuviera aquí hoy en día preservada. Como mencioné antes, la apologética, no se trataba como una disciplina separada, ni especializada en esos tiempos. Era una parte natural de la vida cristiana, y del ministerio cristiano. Y esto siguió siendo así, durante gran parte de la historia de la iglesia, hasta el escolasticismo medieval. Que fue un producto de la iglesia católica romana. Bajo el escolasticismo, comenzamos a ver una especialización de la apologética, aunque no por nombre. Tomás de Aquino, puede ser el primero que nos viene a la mente, como el principal apologista y filósofo escolástico. Y sigue siendo muy respetado entre muchos católicos romanos y cristianos, que siguen la escuela clásica de la apologética, lo cual lo voy a explicar en la segunda sección. Pero fue el escolasticismo lo que allanó el camino, para que la apologética se convirtiera en una disciplina especializada. Ciertamente hubo muchos otros factores en juego, pero dado el tiempo que tenemos disponible, basta con resumir el estado de las cosas hoy, y lo que debería ser la apologética para el futuro. Si hablamos de la apologética como una disciplina especializada, es porque eso es lo que ha llegado a ser. Y eso no es necesariamente algo malo. Voy a explicar cuándo o en qué contexto puede ser malo. Vivimos en un mundo en el que debemos estar bien preparados para responder preguntas desde una variedad de perspectivas religiosas. El occidente alberga numerosas cosmovisiones religiosas, ya sea el islam, el hinduismo, el budismo, el ateísmo, etc. La mención del ateísmo no es por equivocación. Por si acaso estaban preguntándose. El ateísmo tiene una naturaleza religiosa, dado que el objeto de adoración no es Dios, sino el propio hombre o la ciencia como la personificación del potencial humano. Sin embargo, el punto que quiero destacar es que para que los cristianos puedan interactuar eficazmente con nuestra cultura, necesitamos no solo conocer lo que creemos como cristianos, sino también las preguntas que nuestra cultura plantea y quiénes componen esa cultura. ¿Quiénes están haciendo las preguntas? ¿Qué creen? ¿Qué son sus creencias? No se espera de nosotros que nos convirtamos en especialistas en lo que creen los paganos, o los impíos, o los incrédulos, pero es útil saber quiénes son y qué preguntas están haciendo. La mayoría de los desafíos y ataques contra el cristianismo se pueden reformular como preguntas. Considera, por ejemplo, la acusación común en nuestra cultura hoy en lo que respeta a la sexualidad. ¿Qué dicen? Que los cristianos son unos homofóbicos. Ahora, traduce eso a una pregunta. ¿Por qué los cristianos se oponen a la práctica de la homosexualidad y todo lo relacionado con la ideología queer? No suelen plantearse en forma de pregunta, pero se pueden reformular como una pregunta. ¿Cuán bien preparados estamos para responder a sus preguntas? ¿Cuánto conocemos la palabra y cuán hábiles somos para responder con sabiduría y amor? Parte de esto es habilidad, una habilidad aprendida de cómo comunicarse. Pero la otra parte es carácter, porque debería fluir naturalmente desde nuestros corazones. Para aquellos que están interesados en la respuesta a esa pregunta sobre la sexualidad del mundo progresista y lo que nosotros creemos bíblicamente y cómo responder a eso, tenemos un libro en nuestra mesa ahí escrito por Joe Owen que destaca o toca sobre ese tema en particular. Hoy en día, la apologética se ha convertido en una disciplina académica especializada. ¿Para quién? Para el cristiano intelectual. Y por esa razón, la mayoría de los creyentes no piensan que puedan incorporar la apologética en su vida cristiana normal. La razón de esto es que mientras la apologética se volvía más especializada y lo hizo al aprovechar el desarrollo de la disciplina de la teología y la filosofía a lo largo de los años, al mismo tiempo que esto ocurrió, la iglesia estaba siendo cada vez más influenciada por los sistemas de pensamiento de nuestra cultura. Lo que finalmente la hizo menos sólida y afilada en su confesión que en nuestros antepasados. Un ejemplo de esto es la ilustración del siglo XVIII. Es el movimiento racionalista que elevó la razón sobre la religión y que retrató al cristianismo como algo irracional. Con el tiempo, los creyentes comenzaron a adoptar esta línea de pensamiento y empezaron a percibir su fe cristiana como algo simple y básico y nada más. No estoy diciendo que el Evangelio no es básico y simple. Estoy diciendo, pensaron que eso es todo. Que no requería mucho pensamiento ni esfuerzo para comprender. Yo creo que podemos ver eso. Aunque no sé cómo están en sus iglesias, pero uno ve cuántas personas vienen el domingo y después dice, anuncia que vas a tener un estudio bíblico y bien pocos vienen. El cristianismo se volvió menos intelectual y disciplinas como la teología, la filosofía, la apologética quedaron relegadas a unos pocos cristianos intelectuales que todavía persistían. El estado actual de las cosas está lejos de ser ideal. Y gran parte de la iglesia hoy en día aún no cree que la teología o la filosofía y la apologética sean accesibles para ellos o que deben formar parte de su vida cristiana diaria. Y fue por esa razón que R.C. Sproul escribió el libro Everyone's a Theologian, o Todos Somos Teólogos. Recién descubrí que, como hace un año, descubrí que este libro está en español y lo compramos para nuestra biblioteca de nuestra iglesia. Y él escribió este libro Todos Somos Teólogos para enfrentar esta idea errónea y dejar en claro que todos tienen doctrina cristiana. Todos creen algo acerca de Dios y cómo es Dios y cómo opera Dios y cómo es la iglesia. Simplemente se trata de saber en qué creemos. Y si esas creencias se alinean con la palabra y si podemos articular y confesar esas creencias adecuadamente. Todos Somos Teólogos It's like Newsflash Uno piensa, no, no, soy teólogo, pero ¿qué quieres de Dios? Ay, yo creo esto y esto. Ya estás haciendo teología. Todos Somos Teólogos, ya sean buenos o malos. De la misma manera, todos somos pologistas. Todos somos apologistas. Todos tienen una respuesta a las preguntas que se nos hacen, pero ¿qué tan informadas, qué tan bien estructuradas, qué tan bien articuladas son esas respuestas? Todos somos apologistas, ya sean buenos o malos. Digo todo esto porque necesitamos recuperar la apologética bíblica para el laico. No puede seguir siendo únicamente una disciplina especializada. Ahí es cuando se vuelven las cosas mal. Cuando decimos, no, solo es para los intelectuales cristianos. No es para el cualquiera. Tenemos hoy en día importantes organizaciones cristianas que se especializan en la apologética hoy en día porque hay una falta de capacitación y una falta de práctica apologética en la iglesia local. Y aunque podemos estar agradecidos por los ministerios paralelos a la iglesia, que están operando hoy en día para ayudarnos con eso, son un signo, un señal de que algo falta dentro de la iglesia institucional. Y en este caso, falta la formación y la práctica apologética. Y eso es lo que tenemos que recuperar. La falta de interés en la apologética y su percepción como algo intimidante ha llevado a que la mayoría de los cristianos deje esta disciplina en manos de los intelectuales como si Dios no hubiera dotado cada uno de nosotros con un intelecto. Déjenme decirles por qué la apologética es necesaria para nuestras misiones locales y para la plantación de iglesias. Y esto está íntimamente relacionado con los fundamentos que cubre la apologética. No importa de dónde vienes en la provincia de Ontario, o esto también es cierto para el trabajo misionero en cualquier provincia de Canadá, también podemos decir lo mismo para los Estados Unidos, siempre te vas a encontrar con el creciente pluralismo de nuestra cultura. Cuando hablo del pluralismo, no estoy hablando de la diversidad religiosa. Hay musulmanes, hay hindús, hay budistas, hay los Sikhs, los mormones, los testigos de Jehová, incluso sectas religiosas más pequeñas que contribuyen a la sociedad de una forma u otra, y nunca independiente de sus propias creencias religiosas. Y al llevar a cabo la gran comisión, lo que Dios nos mandó en Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20, te vas a enfrentar a diferentes creencias religiosas. En este punto quiero presentar un nuevo término, bueno, ya les he mencionado, que posiblemente no hayan escuchado antes, pero es necesario identificarlo y definirlo para que podamos entender lo que quiero referir a cosmovisión. El término es cosmovisión. Y se puede definir como una red de presuposiciones relacionadas con la realidad, el conocimiento y la ética. Una red de presuposiciones, es decir, cosas que ya crees, algo que ya traes a la mesa, relacionadas con la realidad, el conocimiento y la ética. Todos tenemos una cosmovisión, un conjunto de creencias que llevamos a la mesa y a partir de los cuales interpretamos toda la realidad. Lo que tengo aquí en la pantalla son las diferentes disciplinas académicas y de estudios humanas. Y la cosmovisión de uno determina cómo uno opera, interpreta y haga los estudios en estas disciplinas. Impacta todo. Es nuestro par de antojos para ver y interpretar el mundo. Así que voy a reformar lo que acabo de decir. Nos enfrentaremos a diferentes cosmovisiones religiosas. Ahora, yo quiero hacer una distinción aquí. Cosmovisión es la estructura de lo que nosotros creemos. Religión, cuando uso ese término de cosmovisiones religiosas, religión es el aspecto vertical. El aspecto de a qué estamos adorando. A Dios o a la creación. Y las cosmovisiones son, de hecho, abarcadoras. Cubren todo. No hay nada fuera de una cosmovisión. Van más allá de cuestiones de la teología y filosofía y se extiende a la política, a la economía, el comercio, la ley, cualquier otra cosa, la sexualidad, la familia. Si vinieron aquí hoy y pensaron que la apologética se trataría solo de los hechos históricos de la existencia de Jesús, la perseverancia, perdón, la preservación de las sagradas escrituras, la evidencia de la resurrección. Todas estas cosas, ciertamente, son parte de la apologética. Pero son solo una pequeña parte de lo que realmente cubre la apologética. Nuestra apologética, nuestra apología, debe ser tan extensa y tan abarcadora como nuestra cosmovisión, especialmente considerando que Jesús es Señor, ¿sobre qué? Sobre todo, que cuando alguien tiene una pregunta sobre algún aspecto del mundo que no está relacionado directamente con lo que nosotros creemos o que hablamos en la iglesia o tocamos en la iglesia, deberíamos estar listos para responder. ¿Qué sería un ejemplo? Si estuvieras testificando, digamos, a un cubano, a un venezolano, etc., que no conoce a Dios, si estuvieras evangelizando a ellos, recién llegados, tal vez, al país, ese cubano, digamos, es un cubano, ¿ok? Si el cubano es aquí, por favor, no se ofenden. Solo estoy enseñando un ejemplo. Si estás hablando con un cubano, podría tener un, él podría tener un problema con su punto de vista sobre el capitalismo y la economía. Yo sé que usualmente es al revés. Viene aquí como problemas con el socialismo, el comunismo, pero hay también los que vienen a esos países que están en favor y no están de acuerdo con tu capitalismo. Yo conozco, de hecho, cristianos que son bien así, que no, no, debemos ser socialistas, debemos ser comunistas. Y si esa persona te hace una pregunta, te va a preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre la economía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el cristianismo sobre cómo debemos, entonces, vivir en el comercio? ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Cómo hablamos de la pobreza? ¿Hablamos de los ricos, de la riqueza? ¿Hablamos de distribución, de todo eso? ¿Qué dice la Biblia? Podría tal vez pensar que Jesús es un socialista. Conozco gente que son así. Que si Jesús estuviera aquí hoy en día, tendría una bandera de llaves o algo así. Unas cosas que uno escucha, no conocen la palabra. ¿Cómo responderías a eso? ¿Eso es algo que no justamente tocamos dentro de la iglesia? Que generalmente a veces no tocamos cuando estamos predicando la palabra, o cuando estamos haciendo un estudio bíblico. Pero eso es una cosmovisión. Tenemos una cosmovisión. Y nosotros no tenemos que solamente enfocarnos en nuestra teología, sino también desarrollar una perspectiva cristiana de todas las cosas. La formación y práctica de la apologética nos ayuda no solo a dar una respuesta, sino también para identificar las áreas en las que aún necesitamos educación y preparación para dar una respuesta. Y a medida que practicamos la apologética, no se trata solo de responder a la pregunta, sino también de identificar el problema de corazón detrás de la pregunta. ¿Debería la apologética reemplazar el evangelismo entonces? Absolutamente no. ¿Debería el evangelismo ir acompañado de la apologética? Absolutamente sí. Y puede haber momentos en los que ni siquiera necesitas la apologética porque la persona a la que estás evangelizando ya está listo y dispuesto a creer. Porque el Espíritu Santo ya hizo su obra en su corazón. Puede encontrarse con alguien como Abraham, que estaba listo para creer en Dios y seguirlo. No pidió ni muestra. Dios lo llamó. Ok, dejamos todo. Vamos. O puedes encontrarse con alguien como Moisés, que necesitaba muestras de que Dios realmente lo estaba llamando a seguirlo y que Dios realmente era quien dijo que era. Y Dios señal tras señal. Yo, gracias a Dios que no somos Dios, porque Moisés no creo que tuviéramos paciencia con él. Pero ¿cómo es Dios como nosotros? Pero hay gente que va a nacer como Moisés. Quieren respuestas, quieren información, quieren validar todo. Y está bien. La gente son diferentes. Y mientras que está pidiendo todo eso, Dios está obrando su corazón. La belleza de la apologética es que nos permite despejar el camino para que las personas a las que estamos evangelizando o testificando tengan una imagen clara de quién es Jesús y su mensaje del Evangelio. Mis hermanos, la apologética no es algo que vas a señorar, que vas a ver como un experto y de repente vas a saber cómo convertir a la gente así. Y voy a explicar eso en la segunda sesión con algunas historias. No es así. No es el objetivo de hacer eso. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar. Solo Dios puede cambiar corazones. Solo Dios puede quitar la venda de los ojos. ¿Por qué hacemos la apologética entonces? ¿Por qué damos respuestas? Mis hermosas, la persona no va a responder. Porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y porque lo estamos haciendo porque la palabra nos manda a hacerlo. ¿Y cómo se ve eso? Es lo que vamos a ver. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Ya fueron para el almuerzo, ya va a llegar. Y en la segunda sesión vamos a hablar sobre nuestra metodología bíblica para la apologética. Voy a dar algunas ilustraciones, algunas historias. Y después tenemos un break de café, descansar un poquito y después un tiempo de preguntas. Entonces, si tienes preguntas, escríbelos, téngalos listos para ese tiempo cuando nos reunimos. Gracias por escuchar este mensaje del Cántaro Institute. Por favor, no dudes en compartirlo con amigos. Pero no comercialices ni alteres el material sin consentimiento expreso por escrito del Cántaro Institute.